Santoral, Cristovisión San Porfirio, obispo 26 de febrero San Porfirio nació en Tesalónica, actual Macedonia, al norte de Grecia A los 25 años dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto a rezar, meditar y hacer penitencia Después de varios años en Gaza, la acción evangelizadora de Porfirio y de sus sacerdotes llegó a ser tan eficaz que no hubo más paganos Los últimos años lo dedicó pacíficamente a destruir y a esferborizar a sus sacerdotes y por supuesto al pueblo de sus predicaciones El 26 de febrero del año 420 murió santamente Santoral, Cristovisión